¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy, soy Salvador Atienza, Salvatraso también me llaman, y participo de este festival de poesía, el octavo festival de poesía de Fusagasugá, me sube cuesta decirlo, aquí en Colombia igual no es tanto, pero aquí en Sevilla, porque yo vivo aquí en Sevilla y en este parque que estoy aquí, pues voy a compartir con vosotras algo de lo que para mí es la palabra, en este caso poesía, o también la palabra que llega a convertirse en canción, que también es algo de poesía, de hecho la poesía es esa palabra que también a veces es musical y tiene brillo, un brillo que tiene que ver sobre todo con lo que nos sugiere, y para eso tengo preparada una canción que a mí me apareció con una amiga, estaba jugando con una amiga, que se llama Estela, y jugábamos a qué pasaría si una vaca tuviera un rabo rebelde, es decir, un rabo que no le hace caso, que se mueve como quiere, y a partir de ahí surgió esta canción, porque os propongo, ¿y qué pasaría?, ¿cuál sería el diálogo?, bueno, esta es una posibilidad, pero puede haber muchas más, se llama la canción Baca y su rabal, ah, bueno, especialmente dedicada a toda la gente que estáis ahí, que yo sé que está el colegio de Nuevo Horizonte, se me nota que estoy leyendo, en verdad, sí, se me ha notado, se me ha notado, entonces lo voy a leer directamente, porque para que se note, pues lo voy a decir, bueno, os quiero dar aquí un gran beso al colegio Nuevo Horizonte y a todas las chavalas y a la chavalería que hay por ahí, ¿eh?, al colegio Teodoro Haya Villavece, a la escuela Julio Sabogal, al colegio bilingüe José Mar León, Max León, y al instituto pedagógico Copes. Bueno, chicas, chicos, personas y animales de todas las edades, chavalería, vamos por la canción, que es, que está rimada, ya vais a poder ver, y además os voy a invitar a que desde allí, desde donde estéis, podáis participar, que es una de las cosas que a mí más me gustan del arte, que sea un arte co-creado, participativo, vamos allá. Que descarado, le decía una vaca a su rabo, no espantas moscas, no me haces caso, y aquí yo padeciendo, con las moscas que me pican bajo el rabo. No seas vago, cuando hago mis cositas en el prato, si te quedas ahí pegado, ¡aj!, sal aplastado, hazte el favor de levantarte, yo te pido, atiéndete por compasión, querido rabo. Y es demasiado, que vayas por tu cuenta descarado, donde se ha visto una vaca gobernada por su rabo. Y óyeme, bien, 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 no podemos vivir separados, dime, ¿qué harías tú sin tu vaca? Y ahora, chavalería, personas y animales de todas las edades, la invitación es que podáis cantar conmigo esta canción. Sí, bueno, vosotras solo cantaríais la palabra rabo, ¿eh? Así, cantaríamos de cabo a rabo, o en este caso, de vaca a rabo. Yo me quedaré ahí, en silencio. Un, dos, tres. Que descarado, le decía una vaca a su, no espantas moscas, no me haces caso, y aquí yo padeciendo, muuuu, con las moscas que me pican bajo él. No seas vago, cuando hago mis cositas en el prado, si te quedas ahí pegado, aj, sale aplastado. Hazte el favor de levantarte, yo te pido, atiéndeme por compasión, querido. Y es demasiado, que vayas por tu cuenta descarado, donde se ha visto una vaca gobernada por su... Y óyeme bien, 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 no podemos vivir separados, dime que harías tú sin tu vaca, so bellaco. Necesitamos nuestra unión, necesitamos nuestra unión, necesitamos nuestra unión, a morde, a morde, a morde. Rabo, rabo, rapísimo. Y así, podríais hacer también otras canciones, otros poemas. Por ejemplo, ¿cuál sería el diálogo entre un escorpión y su afilado aguijón? O por ejemplo, ¿cómo hablaría un pulpo con sus tentáculos, que son unos cuantos y que además cada uno va por su cuenta? Ahí podría haber un relato o una canción, un diálogo divertido, como es este de la vaca y su rabo. Y así podríamos seguir. De hecho, vamos a seguir, pero desde otro lugar. Claro, los libros a veces sirven para que dentro se guarden lo que podemos crear y también para que se pueda compartir, como la que hemos compartido, la vaca y su rabo, ya está aquí guardada en este libro. Y también, si os habéis quedado con ganas y os gustaría poder tocarla con la guitarra, los acordes los tengo subidos con la canción, con la letra, en el blog. En el blog que es Salvatrasto, que así es como me llamo cuando voy por ahí por el mundo compartiendo canciones y cuentos. Y precisamente, quiero compartiros un cuento que yo me invento, que está escrito aquí, que se llama El pingüino volador. Y dice así, una tarde el pingüino se preguntó, ¿para qué tenemos alas si no es para volar? En el polo sur, casi todos los pingüinos disfrutaban de la nieve. De zambullirse en el océano, de jugar al pilla pilla sobre el hielo. Tú la llevas, tú la llevas, tú la llevas. Pero, el pingüino se preguntaba, ¿para qué tenemos alas si no es para volar? Se preguntaba que el pingüino, ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco, se miraba en el reflejo del hielo y del agua y se preguntaba una y otra vez, ¿pero para qué, para qué, para qué tenemos alas si no es para volar? Parece un disco rayado. Será para abrigarnos. Yo qué sé, a mí no me pregunte, pregúntale a alguien más grande. ¿Para qué tenemos alas si no es para volar? Mira, ¿crees que eso es muy importante? Te puedes pasar toda la vida mirándote. O bien puedes irte a resbalar o saltar como los demás. O seguir soñando como un soñador. ¿Un soñador? Ah, pensó el pingüino. Un soñador, eso es. Sí, desde ese momento, el pingüino encontró una respuesta a su pregunta. Y más aún, lograría volar con sus alas. Sería capaz de hacer karate, de viajar a playas cálidas, de conocer al ratón de orejas quemadas, o incluso de volar en un cohete por la galaxia. Todo eso, gracias a las alas de sus sueños. Porque personas, pingüinos y animales de todas las edades, podemos volar con esas alas. Las alas de la imaginación. Es como un barbato. ¿La quieren barbato? ¿Va? ¿Que ya está grabando? Sí, está grabando. Sí, que ya está grabando. ¿Ya va? ¿Que de saludar? Hola. Bueno, él y ella son parte también de mi camino, de mi vida. Él es Abel, el hijo que acompaño, y ella es María Papafrita, que también forma parte de mis proyectos artísticos. De hecho, tenemos, estamos creando, y empezaremos ahora en septiembre a grabar, un cancionlelo. Son canciones, hemos seleccionado 21 canciones, que van a estar adaptadas para poder tocar con leles, con ukeleles. En este caso, usted es un bacalele. Único en su especie. Único en su especie, como dice Abel. Y con la bacalele vamos a compartiros algo, que es una propuesta también. Cupido estúpid. Es una propuesta para que vosotras y vosotros, personas, chavalería y personas y animales de todas las edades, podáis hacer también allá donde estéis. Y es que podáis, tomando como referencia una canción ya escrita o un poema ya escrito, escribir el vuestro, conservando la melodía o la sonoridad que tienen los poemas. En este caso, lo haremos con una versión de Stupid Cupido, una canción creada en 1958, que nos gusta mucho, y que hemos hecho una versión en castellano. Que en la versión original, pues, la mujer que la canta, pues, le reprocha a Cupido que sea tan estúpido que la haya hecho. A Cupido estúpido. Sí, le dice eso, Cupido estúpido. Le dice eso en... Stupid Cupido. Stupid Cupido en inglés. Pues se lo dice porque la lleva para arriba o para abajo, le da mucho movimiento y daño también. Y parece que al final, pues, hasta le agradece. Y pensando... Enamorarse de todos los animales del mundo. Le agradece de haberse enamorado y estar viviendo el amor, aunque también tenga el dolor. Y precisamente con esa idea, nosotros hacemos esta versión que habla de alguien que se enamora de diferentes animales. Y con cada animal, pues, tiene su cosa, ¿verdad? Y así... He venido a ver. A ver también va a cantar, ¿eh? Vamos a cantar la versión que hemos llamado Cupido estúpido. ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Gran tatuador! ¡Y la mofeta! ¡Me pez! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Déjame vivir! ¡Cupido estúpido! ¡Hey! Sin cabeza me dejó el león. ¡Cupido estúpido! Y la boa sin respiración. ¡Cupido estúpido! Sufrí la abeja, gocé su miel. ¡Cupido estúpido! Y por las chinchas me dejé la piel. ¡Hey! ¡Hey! ¡Déjame vivir! ¡Cupido estúpido! ¡No vayas por mí! Tus lechas me inyectaron un veneno fatal. Me amarraste a una vil fauna. ¡Imposible de amar! Rojé de mosca. ¡El daca! ¡Eh! Y en el pie del puerco espín. ¡La anguila aléctrica me sacudió! ¡Y miles de abrazos! ¡El pulpo me dio! ¡Hey! ¡Hey! ¡Déjame vivir! ¡Hey! ¡Querido Cupid! ¡Qué raro sentir! ¡A bailar! ¡Qué ruido estúpido! ¡Cupido estúpido! ¡Cupido estúpido! ¡Hey! ¡Esto es para mí! ¡Cupido estúpido! ¡Qué raro sentir! ¡Besos de queso con el ratón! ¡Y una ducha elefante para dos! ¡Carantoñas de tigre feliz! ¡Y cosquillitas con la lombriz! ¡Hey! ¡Qué bello sentir! Querido Cupid, mil gracias a ti ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bello sentir! ¡Cupido estúpido! Querido Cupid, amar y vivir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amar y vivir! Aunque a veces duela un poquitín ¡Ah, sí, sí! Y aunque a veces duela un poquitín A veces un poema se puede, ya digo, se puede convertir en una canción Pero se puede quedar como un poema Puedes leerlo en alto y decir Por ejemplo, un poema que esté inspirado en un personaje Que yo recuerdo cuando veía películas de vaquero del western americano Fue Billy el niño Entonces yo imaginé una... ¿Qué habría sido? ¿Por qué ese personaje se convirtió en eso? En un niño que no era bueno Y entonces me salió una canción Pero mira, podría ser como un poema Dice así Billy el niño No es un niño bueno Le gustan los caramelos Prepara, apunta y fuego Quiere ser respetado A base de disparos Y en la cantina Él toma cola cao ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Siempre le señalaron que era muy pequeño Está muy mosqueado Pero va sonriendo ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Siempre dispuesto a un duelo Prepara, apunta, fuego Billy el niño no No es un niño bueno Billy el niño no No es un niño bueno En el salvaje oeste Es joven forajido Y a saltar bancos Le parece divertido ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Con su revólver es rápido pistolero Muchos le temen Él lo vive como un juego Y fijaros Como ese poema Se puede hacer instrumentar Como yo hice Dice Billy el niño No es un niño bueno Le gustan los caramelos ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Quiere ser respetado A base de disparos Y en la cantina El tomacol ha cao ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Siempre le señalaron Que era muy pequeño Está muy mosqueado Pero va sonriendo ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Siempre dispuesto a un duelo Prepara Prepara A punta y fuego ¡Yi-ha! Billy el niño No, 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 no No es un niño bueno Billy el niño No No es un niño bueno ¡Yi-ha! ¡Yi-ha! Le salvaje oete Es joven forajido Y al saltar bancos Le parece divertido ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Con su revolver Rápido pistolero Muchos le temen Lo vive como un fuego ¡Yi-ha! ¡Bam, bam, bam! Y así habéis podido comprobar Como una canción Que es un poema También puede ser algo Que podamos crear Y yo también Una de las cosas que me gustan De como yo entiendo La escritura y el arte Es esta cosa de soñar De abrir espacios diferentes A lo que se supone Que tienes que ser, ¿no? Y en ese sentido Las personas De cualquier edad Podemos crear Con nuestros sueños Imaginar eso Pues que En una cantina Billy el niño En vez de tomar leche Lo toma cola caos Que es ese cacao Que por lo menos aquí Se toma mucho O hay alguna gente Que lo toma mucho O por ejemplo Eso Que él Lo de disparar Lo toma como un juego No es que tenga Una intención de herir Sino que lo toma Como un juego Y así podréis Crear Y compartir Diferentes sueños Porque en definitiva Yo lo entiendo así El arte La posibilidad De abrir nuevos mundos De posibilitar Diferentes realidades Que como ya digo Se sueñan Son reales En el sueño Y así Yí-ha, bam, bam, bam Billy el niño, no es un niño bueno Es gustar los caramelos Bam, 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 bam Yí, bam, 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 bam Bueno, y hasta aquí lo que nos ha dado Me ha salido compartir con vosotras y vosotros Personas y animales, chavalería de ahí de Fusagasugá en Colombia Espero que este festival, con esto nuevo que estamos incorporando También de hacer a través de la red Estas aportaciones sirva también para seguir alimentando Las llamas de la creatividad y la esperanza que nos falten Y por mi parte nada más, agradecer mucho a la gente Que está ahí detrás de esta actividad, de este proyecto A Henry Jiménez y a toda la gente que está ahí aportando Todo lo que podéis Y nada más, que disfrutéis de la literatura Y de la poesía Y de vivir y el soñar ¿Algo quieres decir, Abel, para terminar? Que ya nos estamos despidiendo aquí de la familia Del otro lado de allí, de Colombia Adiós Y mucho humor y mucha ternura Chao, podéis seguirme también en el canal de YouTube Que lo sabéis Adiós, chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Que quito